Hello, 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 ¿cómo están? ¿Cómo están? Hoy tengo que improvisar este programa aquí porque ha sido mucho, demasiadas cosas están pasando y no he tenido mucho tiempo para preparar programa ni nada, pero sí hay muchas cosas importantes que tenemos que hablar. A ver, necesito que compartan, necesito que compartan porque estoy complicada hoy. A ver, y no puedo hacer la transmisión como de costumbre. Primero, buenas tardes por la tarde. Yo soy Luz Antiesteban y esto es Despierta Cuba. Compartan, compartan. Estoy transmitiendo también por YouTube. Se me cae la conexión por YouTube. No sé por qué. En fin, bueno, hay muchas cosas que tenemos que conversar hoy. Por favor, compartan. Lo que está pasando en Cuba. La Cuba está caliente. Miami está caliente. Nueva York está caliente. Washington está caliente. Buenas tardes por la tarde. Vamos a estar hablando de todo eso. La Unpacu y los promotores de Cuba Decide en Cuba han convocado... Me llaman por teléfono. Han convocado manifestación nacional. Han convocado manifestación nacional y estoy súper feliz. Por eso se me cae la conexión de YouTube, chico, que barbaridad. Bueno, han convocado manifestación nacional en YouTube, en YouTube, en Cuba. Y estoy súper contenta. Estoy súper contenta con eso porque van a salir todos los miembros de la Unión Patriótica de Cuba para la calle. Toda la oposición va a salir para la calle prácticamente porque hay muchos grupos opositores que también se están uniendo ya al llamado que hizo José Daniel Ferrer para este 8 de septiembre a las 10 de la mañana, este domingo 8 de septiembre a las 10 de la mañana, para salir a las calles a reclamar un cambio de sistema, a reclamar el cese de la represión, el cese de la hostigación, del abuso contra los cubanos, porque ya es suficiente. La policía está dando patadas, golpes con perros. Los periodistas están perseguidos, los jóvenes también, aunque no sean opositores. Eso tiene que parar. Eso tiene que parar y, por tanto, se ha convocado a esta manifestación y yo quiero desde aquí, por supuesto, solidarizarme con la Unión Patriótica de Cuba, con los promotores de Cuba Decide, que están en la isla, que han convocado a esta manifestación. Y, por tanto, quiero decirles que nosotros vamos a estar aquí en Nueva York, haciendo también, poniendo nuestro granito de arena. Vamos a estar en la procesión de la Virgen de la Caridad del Cobre. Vamos a estar ahí con una bandera gigantesca, como Cuba Decide, como Unpacu, para apoyar a nuestros hermanos en la isla. Compartan, caballero, que yo no puedo compartir. Yo no sé ni cómo se comparte esto. Y en YouTube no sale, definitivamente. Lo voy a cancelar. Tengo que cancelarlo porque por alguna razón no sale. Entonces, en Miami va a haber apoyo también en la Ermita de la Caridad de Miami a las 10 de la mañana, el domingo. Van a estar allí las personas que quieran apoyar este movimiento que va a haber en Cuba, que es una manifestación nacional. Hay que ponerse las pilas, hay que apoyar eso, hay que compartir todos los posts de la Unión Patriótica de Cuba, hay que compartir todo. Ellos están incomunicados, ellos están ya bajo presión y bajo vigilancia, obviamente, pero nosotros también somos inteligentes, no son ellos nada más. Entonces, han sido unas horas muy fuertes, muy intensas. Este día, desde que me levanté, ha sido muy fuerte. Estamos preparando eso para apoyar a nuestros hermanos de la Unión Patriótica de Cuba y de Cuba de CIDE en la isla, que van a salir a las calles. También en solidaridad con las damas de blanco, en solidaridad con todos los cubanos, porque todos los cubanos están siendo abusados, reprimidos, cada vez más por la policía, porque ellos se van poniendo nerviosos, ellos se van poniendo nerviosos de que pase algo, porque ellos saben que el pueblo está cansado, el pueblo no los apoya, el pueblo está a punto de salir para la calle y de dar otro maleconazo. Y con otro maleconazo, ellos saben que ellos se caen, ellos saben que se van a pique y, por tanto, quieren evitarlo a toda costa. Pasa que esta vez no lo van a poder evitar. Esta vez no lo van a poder evitar porque en toda Cuba se va a levantar la Unión Patriótica de Cuba y todos los cubanos tienen que aprovechar este momento. Porque si todos damos el berro, como decimos los cubanos, entre todos podemos hacerlo, entre todos podemos lograrlo. Entonces, este domingo a las 10 de la mañana van a estar saliendo los promotores de Cuba Decide, los miembros de la Unión Patriótica de Cuba, las damas de blanco, la oposición en pleno a la calle, en Cuba. Y nosotros desde el exilio estamos convocando a apoyar esa manifestación nacional en el Día de la Patrona de Cuba. Coincidentemente es el Día de la Patrona de Cuba de la Virgen de la Caridad del Cobre. Vamos a estar apoyando desde el exilio en la ermita de la caridad, vamos a estar apoyando en la procesión de Bergen Line a la una de la tarde, en la ermita de la caridad es a las 10 de la mañana y en Cuba es a las 10 de la mañana también a los parques y a las calles. Señores, esto no es una convocatoria religiosa, esto es una convocatoria para liberar a Cuba. Esto es una convocatoria por la libertad de Cuba. Si usted es de otra religión que no le permite ir a Miami a la ermita de la caridad o a New York, aquí en West New York, que vamos a hacerlo en la procesión, usted es libre de organizarse en un parque e ir con sus símbolos. No quiere ponerse un girasol, no quiere ir con la bandera, no quiere, no sé, puede ir con la cruz de Jesús, puede ir con la bandera cubana a un parque con 10 amigos, con 3 amigos, con 5 amigos y apoyar la manifestación nacional de la UNPACO. No hay problema con eso. Entonces, si a usted su religión no le permite ir a la ermita de la caridad, vaya a otro sitio. En Cuba, la manifestación no es religiosa. En Cuba es un llamado a salir a las calles. Tenemos que apoyarlos, tenemos que apoyarlos. Y en Cuba tienen que salir todos los cubanos. Todos los cubanos que lo deseen, que deseen un cambio para Cuba, deben salir. Es ahora o nunca, es ahora o nunca, la Unión Patriótica de Cuba ha hecho un llamado, José Daniel Ferrer ha hecho un llamado, que van a salir todos los activistas a la calle. Que van a salir y se han decidido arriesgar sus vidas, arriesgar su libertad, por la libertad de todos nosotros. Entonces, lo menos que podemos hacer nosotros es apoyarlos a ellos que se van a arriesgar, ¿verdad? Que van a salir a las calles a darlo todo, por la libertad de todos nosotros. Entonces, mi apoyo incondicional para todos los valientes de la Unión Patriótica de Cuba. Que van a salir a las calles, en Cuba, a pesar de la represión, o precisamente por la represión. En Cuba, señores, es demasiado el abuso, es demasiado el descaro, es demasiado la corrupción, es demasiado todo. Hay que decir basta. Hay que decir basta. Y si ahora hay un grupo de cubanos grande, porque la Unión Patriótica de Cuba sabemos que es la organización más grande que hay en Cuba, pues tenemos que apoyarlos si ellos han decidido poner el pellejo y poner el corazón en la calle. ¿Ok? Yo usualmente hago el boletín de Umbrella Art Foundation para lo que se puede hacer el fin de semana en Miami. Ese lo voy a sacar mañana porque quiero hacerlo correctamente y he estado corriendo hoy literalmente todo el día. Sin parar el teléfono, sin parar los messengers, sin parar Whatsapp, sin parar todo. Entonces, no he tenido tiempo de hacerlo como tiene que ser y a mí me gusta hacer las cosas bien. Entonces, el boletín con lo que se puede hacer este fin de semana en Miami va a salir mañana correctamente. Y por supuesto incluye la ermita de la caridad a las 10 de la mañana que van a estar ahí apoyando la manifestación nacional en Cuba. Y nosotros vamos a estar desde ya, se los digo, en West New York, en Union City, en la procesión de la Virgen de la Caridad. Quien quiera que tenga otra religión que no pueda asociarse con la caridad del cobre o con un girasol, pues puede siempre hacerlo desde su casa, una fotografía con la bandera cubana, con Jesús, con el símbolo que usted quiera, con el símbolo que lo identifique a usted. Pero es importante que nos solidaricemos con un PACU y con la libertad de Cuba, al margen de la expresión religiosa, ¿no? O con la expresión religiosa que nosotros elijamos. Si usted quiere ponerlo con... Te consta que no hemos parado, Ana, efectivamente, Ana, no hemos parado, no hemos parado. Yo no... Ha sido esto un sin vivir. Entonces, cada cual estaba diciendo que coja sus símbolos, su cruz, su lo que sea. Si usted es testigo de Jehová y usted quiere coger la Biblia, coja la Biblia. Si usted quiere coger una bandera cubana porque es ateo, pues ateo con la bandera cubana. O si usted es religioso y quiere la bandera cubana, pues coja la bandera cubana. Que eso no nos frene. Porque lo importante es que ellos van a salir en Cuba. Y por tanto, nosotros tenemos que apoyarlos. Lo importante es salir. Dice Albertico Puyol, mi amor, te mando un beso. Muchas gracias. Muchas gracias. Lo importante es salir a la calle. Lo importante es apoyar a la Unión Patriótica de Cuba. Lo importante es que nosotros digamos basta, señores. ¿Hasta cuándo vamos a aguantar esto? Entonces, los eventos están en el grupo de Cuba Decide. En la página de Cuba Decide está el evento de la ermita para que usted se inscriba si va a ir a Miami. Para que vea a qué hora, todo, cómo está organizado. En el grupo de Cuba Decide de Facebook está el evento de Washington, que es frente a la embajada cubana. Mira, ese no es religioso. Así que ahí, si usted quiere ir, puede ir frente a la embajada de Cuba en Washington. A las 10 de la mañana, el domingo, va a haber un grupo de activistas, un grupo de jóvenes activistas cubanos. Pueden unirse allí. El evento de la ermita está también en el grupo de Facebook de Cuba Decide. Lo pusimos allí. Busca en tu ciudad, tu gente, forma tu propio evento. Si te parece que lo que quieres es estar en el patio de tu casa o en la esquina de tu casa, hazlo y ponlo en las redes sociales. Avísale a tus amigos en Cuba, a tus familiares. En Cuba, muy importante, deben salir en grupos. No salgan solos a las calles. Los opositores reconocidos, por favor, reubíquense en otras casas. De amigos o de un familiar o de alguien que no esté fichado para que la policía no pueda impedirles la salida el domingo o no pueda acoger los presos para evitar. Dice Franklin Álvarez Fernández. Con la UNPACU ganamos todos. Viva la UNPACU. Así es. Viva la Unión Patriótica de Cuba. Dice José Nicolás. A la ermita, ¿cuándo? Este domingo a las 10 de la mañana. En la ermita de la caridad. El que no quiera ir a la misa, por ejemplo, pues después van a estar en el malecón de la ermita. Entonces puedes participar en esa parte de la ceremonia o del acto o de lo que sea, o de la solidaridad. Puedes hacer eso. Viva el UNPACU, dice Humberto Martínez. Viva. Entonces, dice Dianey Rojas. Por favor, Humberto, ¿usted cree? Bueno, mi vida, Dianey Rojas. Esta, esta, ¿pero qué está? ¿Qué le pasó? Mi amor, pero si tú no crees, tú no entiendes, tú no nadas, ¿por qué estás aquí? ¿Por qué no te, ya te, acuéstate a dormir? Mi cielo, déjanos a nosotros impulsar lo que queremos impulsar. Porque al final, la gente que no hace nada, ¿qué es lo que logra? Nada. O sea, si tú te quedas en tu casa durmiendo, pues no vas a lograr nada, obviamente. Pero en algún momento tenemos que decir, basta, señores. Y lo más importante es que en Cuba, ahora mismo, hay 1.500 opositores a lo largo y ancho de todo el país, dispuestos a salir a las calles. Entonces, nosotros tenemos que salir a la ermita, a la esquina, a la procesión de la Virgen, a la embajada de Cuba, a donde sea. A la esquina. Con una bandera cubana. Y apoyar a esa gente que están en Cuba, que van a salir a la calle, que van presos, o que van a coger palos, o que van, no lo sé. El pueblo cubano tiene que apoyar a esa gente, el pueblo cubano tiene que aprovechar. Hemos visto cómo están dándole golpes a los cubanos, la policía. ¿Hasta cuándo vamos a aguantar ese descaro y ese abuso con todos nosotros? ¿Tienen que parar? Tienen que parar. Y tienen que largarse de una vez, dice Andri Aguilar. Que se mantengan todos los que salgan en Cuba juntos y siempre comunicados dentro de lo posible en vivo. Sí, eso es otra de las cosas que tienen que hacer. Carguen los móviles, por favor. Traten de tener móviles que la seguridad del Estado no tengan fichados. Si usted es pueblo llano de a pie, salga con amigos. Nunca salga solo. Carguen los teléfonos, carguen los iPads, las laptops, lo que sea que tengan, cárguenlos. Y manténgalos con batería. Transmitan en vivo todo lo que vean. Si usted le da miedo y no quiere salir a protestar, transmita en vivo lo que está pasando. Señores, el maleconazo viene. Esto es un maleconazo. Esto es un maleconazo. Y al Partido Comunista de Cuba le digo que se ponga las pilas y se acaben de marchar. Porque los cubanos hemos dicho basta. Hemos dicho basta. Punto. Dice Andri Aguilar que se le acabe la continuidad a Canelo. Bendiciones para todos ellos. Amén. Boris Rivera dice, ya de hecho estamos diciendo basta con cada opinión, con cada posición, programa, idea y el mensaje de basta. Ya está. Saludos, Liu. Así mismo es. ¿Qué pasó? Dice Alejandro. Abajo el comunismo. Bueno, lo que pasó es que la Unión Patriótica de Cuba. Sí, Juan. Dame un segundo. Cuando termine aquí veo eso que me mandaste. Alejandro, la Unión Patriótica de Cuba ha convocado manifestación nacional en Cuba contra el abuso, la represión, contra el hambre, la miseria, contra el descaro, la corrupción, por los derechos de los cubanos a decidir su país y su futuro para cambiar el sistema. Porque ese sistema no funciona, ese sistema es abusador, ese sistema es represor, es corrupto. Entonces, la Unión Patriótica de Cuba con sus cientos de miembros van a salir para la calle domingo a las 10 de la mañana. Ya están en búsqueda y captura, ya están escondidos, ya están preparándose para la presión que van, pero van a meter presión ellos también. Dice Juan Fiol, basta ya el descaro de los castros. Así mismo es, basta ya, ¿hasta cuándo? Entonces, la Unión Patriótica de Cuba, que además ya es Texas, que es un monopolio, y que está al servicio de la seguridad del Estado, increíblemente una empresa al servicio de la seguridad del Estado, pues ha cortado los servicios de los activistas. Le ha cortado los teléfonos. René Ramos dice, Un Paco y Cuba deciden, así es, mis respetos para ellos. Mis respetos para ellos, que van a movilizar a toda la gente, y que además van a sacar a todo el mundo para la calle, a todos sus activistas para la calle. Mis respetos para todos ellos, que además van a tomar ese riesgo sabiendo a lo que se enfrentan. Este, señores, puede ser la chispa que dé al traste con la dictadura. Esta puede ser la chispa que logre que los cubanos salgan a la calle. Hay que meterle con todo, con todo. Hay que meterle con todo. Si ellos están ahí dispuestos a dar la batalla, nosotros tenemos que estar aquí dispuestos a dar la nuestra. Por tanto, domingo, todos los cubanos en Cuba a la calle, 10 de la mañana, con la Un Paco, con Cuba Decide. En Miami, a la ermita de la caridad, a las 10 de la mañana, con la patrona de Cuba, la caridad del cobre, con un girasol. Si no eres católico, ve con tu cruz. Si no quieres ir a la ermita, te paras en la calle 8, con una cruz y una bandera. Aquí en Nueva York vamos a estar en la procesión de la Virgen en West New York en la 49 con la Bergen Line a la 1 de la tarde. Vamos a estar reunidos allí. Aquí vamos a llevar pullovers de Cuba Decide, el Un Paco. Vamos a llevar una... Nos van a dar allí una bandera gigante para agarrarla entre todos y desfilar con la Virgen. Y además vamos todos vestidos de blanco. Como homenaje a las damas de blanco, como homenaje a la Unión Patriótica de Cuba, como homenaje y apoyo total e incondicional a Cuba Decide. Dice Diana y Roja que es la primera en salir en una lancha para allá. Bueno, pues tírate ya, mi amor. Tírate ya. Tírate en lancha. Nadie te está diciendo que te tires en lancha. Vaya a la ermita de la caridad, señora. A la ermita. Que no quieres ir a la ermita, pues bueno, vete en tu lancha. Si tú quieres ir en lancha para Cuba, váyase en lancha. Señor mío, que todo el mundo tiene una opinión. Todo el mundo tiene un algo. No, porque eso no va a pasar. No, porque va a pasar esto. Y entonces hay varios tipos de gente, ¿no? Están los sangrientos. Están los pesimistas que dicen que no va a salir nadie. Y hay otros que dicen que esos son los sangrientos, que cuando salgan le van a caer a palo. Hay todos los que están en Cuba, que van a salir en Cuba, lo saben. Eso. Y aún así van a salir. Y la UNPACU tiene cientos de activistas. Por no decir que mil activistas en Cuba. ¿Ok? Y quien ha... La única organización en Cuba que tiene videos y fotos de 800 personas en la calle son ellos. No hay más nadie. ¿Ok? Entonces, si ellos dicen vamos para la calle, ellos van para la calle. Porque valientes son. Y lo han demostrado mucho. Por muchos años han estado en la calle dando la batalla. Porque cada vez que... Ve al canal de la UNPACU, de YouTube. Para que los veas. En la calle. A todos ellos gritando, abajo la dictadura, abajo Fidel, abajo el hambre, abajo la corrupción, leche para los niños, comida para el pueblo. Vivan los derechos humanos. Vaya, desde la consigna más pueblerina o más básica hasta la consigna más fuerte. Han salido miles de veces a la calle la UNPACU. Miles. Este es el momento de apoyarlos. Este es el momento de apoyarlos. Y además, porque yo sé que los van a sacar a la calle. Porque yo los he visto sacarlos a la calle. Muchas veces. Muchas veces. Y esta vez tenemos internet. Esta vez tenemos móviles. Y si ellos le cortan el servicio a los de la UNPACU, van a estar ahí que... La gente del pueblo de la calle con internet. Dianéis, mi vida, no me hace falta que me digas todo lo que va a salir mal. Todo lo que puede salir mal. El pueblo está cansado. El pueblo está doctrinado, pero el pueblo está muy cansado también. Ha habido mucho abuso, mucho descaro, mucha corrupción. No hay comida, no hay transporte, no hay agua, no hay luz, no hay nada. Y encima hay policía porque cualquier cosa te cae a galletas, a patadas limpias en medio de la calle. Está militarizado Cuba ahora mismo, señores. Militarizado por completo. Están los militares en la calle. Ya no es que hay policía. No, no, es que están los boinas negras y los militares en las calles cuidando los carnavales. Los militares y las boinas negras. Eso es pánico. Pánico. No, perdóname. Sí apoyan a los opositores. El pueblo de Cuba sí apoya a los opositores. Y te voy a decir por qué. Porque cada vez que un opositor ha salido a la calle, el pueblo de Cuba no le ha tirado ni un gollejo de naranja, mi amor. Déjame que te diga. ¿Ok? Te vas a trolear al Partido Comunista. Te vas a trolear al Partido Comunista porque la gente en Cuba sí apoya a la oposición. ¿Ok? La gente en Cuba apoya a la oposición. ¿Tú sabes por qué? Porque toda la gente que hace acto de repudio es preparada por la seguridad del Estado. Y es preparada por el Partido Comunista. ¿Ok? Tú no ves al pueblo espontáneamente cayéndole arriba a ningún opositor. A ninguno. Cada vez que hay una... Ellos graban, ellos te siguen, caminan atrás de ti. Pero ni una galleta, ni una plumita te tiran. ¿Tú sabes por qué? Porque están de acuerdo contigo. Porque cada vez que sale un opositor se quedan maravillados. Y dicen, wow, qué valiente. Qué valiente de salir. Modesto Moreno, mi amor, dice que ¿de dónde yo salí? De Cuba, mi vida. ¿De dónde voy a salir? ¿De dónde voy a salir? Este domingo van todos para la calle. Y este domingo nosotros vamos para la calle también. ¿Ok? Este domingo vamos a estar apoyando a todos los cubanos que salgan a las calles. A las 10 de la mañana sale en grupo con tus amigos, con tus familiares. Es buena la idea de llevar un girasol en las manos. ¿Tú sabes por qué? Porque todos los cubanos van a estar con un girasol en las manos. Entonces, nadie va a saber quién es quién. ¿Verdad? Y además ellos dicen que ellos respetan a la libertad religiosa. Pues bueno, yo voy para la calle con mi girasol. Porque es el día de la caridad de cobre. ¿Y quién te dijo a ti que estoy protestando? Y además, la protesta es un derecho también. La protesta es un derecho. No es un delito. Usted tiene todo el derecho del mundo a protestar. Usted tiene todo el derecho del mundo. Lee mi comentario, dice Arturo. Usted tiene todo el derecho del mundo. La gente admira a los opositores. Oye, Dania, ¿y tú no estás en Cuba? Déjate de cuento, mami. Déjate de cuento. Modesto Moreno. ¿Quién eres? Lius Antiesteban, mi amor. Soy. Los opositores unidos. Dice Berlio Mogena. Brenda Scott dice, Leo, esperemos que de verdad salgan. Pues es muy penoso que el propio pueblo no sea capaz de luchar por sus derechos. En efecto. En efecto. Pero acuérdense que la UNPACO es pueblo, señores. Los opositores son pueblo. Entonces no digan más que el pueblo no es capaz de salir. El pueblo sí es capaz de salir. Porque el pueblo ha salido muchas veces. Porque los opositores son pueblo. Por tanto, el domingo cuando veamos a esos opositores en la calle, vemos al pueblo de Cuba en las calles. Veremos al pueblo de Cuba en las calles. Porque el pueblo de Cuba está cansado. Dice Humberto Martínez. Mira, Leo, la vida ha demostrado de que lo que no pasa en años, pasa en días. La Unión Soviética se cayó. Rumanía se cayó. La Alemania Socialista se cayó. Se cayó el muro de Berlín. Se cayó. Todos se cayeron. Y Cuba también se va a caer. Pero no, no es que se va a caer. Cuba se va a levantar. Porque Cuba lo que tiene que hacer es levantarse. El que tiene que caer es el Partido Comunista. Ya basta ya de tanta... Ese ataque que tiene Dianey Rojas es porque ella es una perra troll comunista, ¿entiendes? Ese ataque es pagado, mi amor. Porque ese ataque no es por gusto. No es de gratis. No encuentro el comentario que me dijiste, muchacho. Dice Raúl Nelsi García. Si los admiran y mucho por tener lo que a muchos cubanos les falta, es así. Los opositores son el pueblo, efectivamente. Sí admiramos a los opositores. Dice José Nicolás Modesto. El libro es una mujer con tremendos timbales. Gracias. Dice ella que no es negatividad. Está gritando desaforadamente con unos comentarios. ¡Ah! ¡Son minorías! ¡Ah! Está pero atacada, histérica. No para. Es una cosa que se muere ahí. Dice ella que no es pesimista, que no es negatividad. Mi vida, si no es negatividad, ¿qué cosa es? ¿Qué cosa es entonces? Bueno, señores. Aquí estamos nosotros para hablar... ¡Uy! Se me fue esto. de la Unión Patriotica de Cuba. La Unión Patriotica de Cuba. Que eso sí, tienen timbales. Junto con las Damas de Blanco, junto con los opositores en Cuba, van a estar en las calles, este domingo, a las 10 de la mañana. Entonces nosotros vamos a estar ayudándolos y apoyándolos porque nosotros también queremos la libertad de Cuba y la propia libertad, ¿no? La libertad de nosotros también porque al final a nosotros también nos avasallan aquí, en el imperio. Y veo también que hay mucha gente organizándose por otras partes para apoyar. Me parece estupendo. Todo el mundo es bienvenido. Veo aquí un montón de comentarios. ¿Qué hora es? Porque yo quiero ver a Alex Otahola. Por tu madre, yo no puedo pasarme aquí de la... Bueno, casi, casi. Me voy. Me voy a ver a Alex Otahola. Que le mando muchos besos. Que lo amo con todo mi corazón. Él lo sabe. Que estamos todos sin parar en estos días. Vamos a estar sin parar. Señores, compartan, compartan, compartan. Vayan a la página de Cuba Decide. Vayan a la página de la Unión Patriótica de Cuba. Vayan al canal de Lompacu en YouTube. Vayan a Twitter. Vayan al grupo de Facebook de Cuba Decide. Vamos a rodar la información. Vamos a rodar. Que no quede un cubano en Cuba sin enterarse que el domingo, los cubanos valientes, van para la calle. Que no se quede ni un solo cubano. No dejemos piedra sobre piedra. Vamos a compartir y a avisarle a todos nuestros amigos, a todos nuestros familiares, que por nosotros no quede. Vamos a echar para adelante con ellos. Pie en tierra. Pie en tierra con Lompacu y con Cuba Decide. Mi gente bella. Y recuerda, si tú eres cubano, tú quieres la libertad de Cuba. Si tú eres cubano, este no es el momento de poner excusas. Este no es el momento de empezar a recordar y decir, pero el año pasado tú me dijiste, y hace 15 años tú dijiste, y aquella canción que me dedicaste me molesta. Hello. Hay que ponerse las pilas. Hay que ponerse las pilas. Y dejarse de tanta historia. Hello, Adrián. Espérame que estoy en vivo. Ahora te escribo. Hay que dejarse de tanta historia. Y de tantos pretextos. ¿Ok? Hay que dejarse de pretextos. Y de estar ahora con el veneno en la mano, porque es que somos adictos al veneno del PSC. Olvídense del veneno. Y olvídense de fajarse ahora con todo el mundo. Y de ahora de fajarse con este. Y no, porque yo no voy porque esto. Y tú, porque eres un descarado. Porque hace 15 años dijiste no sé qué cosa. Y yo me acuerdo. Por favor, por favor. De verdad. De verdad. Para adelante. Para adelante. ¿Por qué? Porque están nuestros hermanos en Cuba. Poniendo el pecho. Poniendo el pecho. No estoy mandando a nadie a que ponga el pecho. Permiso. Ellos lo están poniendo porque quieren. Porque son valientes. Porque quieren la libertad de Cuba. Y han decidido cuándo. Ellos han decidido. Sin que nadie los mande. Han dicho. Voy a poner el pecho por Cuba. Entonces nosotros. ¿Cómo no vamos a estar de pie? De aquí al domingo. Junto con ellos. Tenemos que estar con ellos. Y tenemos que poner las horas. El pecho. El dinero. Lo que haga falta. Hay que ponerlo todo. Right now. Porque ellos están allí. Y lo van a poner todo. Por nosotros. Por la libertad de todos nosotros. ¿Ok? Bueno, me voy. Que no quiero encabronarme. Porque pierdo el glamour. Y no puedo perder el glamour. Y me están picando los mosquitos en este patio. Tremendamente. Dios mío. Me voy a ver a otra ola. Señores. Voy a hacer otra directa mañana. Seguro. Porque aquí al domingo. Vamos a calentar. ¿Ok? El boletín de umbrella. Sale mañana también. No se vayan a pensar. Que no les voy a informar. Lo que va a pasar. Este fin de semana. En Miami. Además. De. El evento de la caridad de cobre. En la ermita. Besitos. Los quiero mucho. Libertad. Libertad.